de la ciudad de San Cristóbal, en el estado Táchira. Vamos a escuchar declaraciones de Luis Ramírez, director de la Corporación de Salud de la Entidad Táchirense, quien va a ofrecer detalles respecto a este brote de mal de Chagas que conocíamos hace días en la zona sur del estado. Bueno, como he mencionado en otras oportunidades, tenemos un brote epidemiológico con síntomas compatibles con la enfermedad de Chagas agudo. En este momento se encuentran bajo hospitalización 26 pacientes, todos en condición estable, una sola paciente que tiene un derrame pericárdico de moderado a severo, quien se mantiene en la unidad de cuidados coronarios bajo vigilancia permanente. Dos de estos pacientes que fueron los que primero nos dieron la alarma, pues en este caso el brote epidemiológico, los pacientes pediátricos a los cuales se les tomó una muestra de líquido pericárdico y se observó la presencia del tripanosoma cruzi, que es el parásito que porta la enfermedad. Y tenemos 14 pacientes que se confirmaron por el test de ELISA. Si bien hay que tener dos de tres pruebas positivas para poder confirmar, nosotros ya enviamos con nuestro equipo técnico hacia Maracay las pruebas serológicas y las muestras de sangre para confirmación diagnóstica. Asimismo, el día lunes vamos a recibir apoyo del servicio de medicina tropical de la Universidad Central de Venezuela con los doctores Noya, quienes son los especialistas en Chagas en Venezuela. Vienen también a hacer pruebas especializadas como lo es la reacción en cadena polimerasa. Hay un nexo claro epidemiológico, inclusive uno de los pacientes que reportó positivo es un familiar cercano del menor fallecido de 11 meses, conviven en el mismo hogar y pues todos comparten síntomas clínicos. Es un área donde son casi 40 personas que resultaron con la sintomatología en alrededor de 200 metros y pues en este momento ya incluso ha habido mejoría clínica desde el inicio del tratamiento, el día lunes, el Benznida Sol, que es el tratamiento de elección. Incluso para el día de hoy el equipo especializado entre cardiólogos, infectólogos, internistas y pediatras están evaluando la posibilidad de 7 egresos. Inclusive se va a diseñar o se crea una consulta especializada para enfermedad de Chagas agudo todos los viernes en la unidad de cardiología de este centro asistencial y así de la misma manera se va a coordinar el transporte de estos pacientes para que no se pierda el hilo de ninguno, además de que siempre se mantenga corroborando que el tratamiento sea cumplido por esos 60, 90 días dependiendo del contexto clínico de cada paciente. El día de mañana en esa población con todos los entes dependientes de la gobernación del estado vamos a hacer una mega jornada. Se van a llevar alrededor de 20 médicos con especiales entre pediatría, medicina interna, infectología, epidemiología, porque las condiciones de salubridad de esa población son bastante precarias. Tienen una condición de lo que es el desecho de aguas negras, de la parte cloacal, de las aguas lluviales, de las aguas blancas, todas esas personas de esa población o la mayoría consumen aguas por puntillo y no descartamos que hayan otras infecciones en la comunidad por las condiciones del agua. Sin embargo, el brote epidemiológico se trata de un chagas agudo por culminar la confirmación diagnóstica, sin embargo nosotros le picamos adelante a la enfermedad, que la enfermedad no nos pique a nosotros. Me explico, nosotros con los síntomas clínicos del nexo epidemiológico, dos casos confirmados, 14 por serología, iniciamos tratamiento y no esperamos a que nos den una respuesta de un examen porque los clínicos tenemos que tratar así para evitar más hechos que lamentar. Asimismo, como les informo, no hay nuevos casos. Los que de repente evolucionan es porque la enfermedad es dinámica, de repente estaba en observación en su hogar y de repente la enfermedad evoluciona y hay que trasladar para ser valorado aquí. Sin embargo, no tenemos nuevos casos, tampoco hay nuevos fallecidos afortunadamente y lamentamos informar que fueron cinco aquellos afectados. Además de eso, se están haciendo estudios de las aguas, todo lo que es ingeniería ambiental, lo que es salud ambiental, está en la zona atendiendo la comunidad y como les dije, mañana tenemos una mega jornada, recibimos también información de que esta mega jornada va a ser apoyada a nivel central por el ministerio con dotación de medicamentos. No solamente vamos a dar el recurso del servicio médico y de todo el apoyo de la gobernación del estado, sino vamos a recibir también un recurso de medicamentos a nivel central, donde pues podemos, porque esta gente realmente es una población vulnerable con bajos recursos económicos y por mucho que tú le recetes el récipe, que es el récipe médico, pues es difícil que adquieran los medicamentos. Entonces también se le va a aportar medicamentos a estos pacientes y este equipo multidisciplinario está abocado a atender la necesidad. El brote de chagas está controlado y recibimos apoyo suficiente de todos los entes dependientes de salud a nivel estadal, a nivel central, para poder atender esta necesidad. Todo el que venga a ayudar para la salud es bienvenido. Nosotros, sin recelo, sin ningún prejuicio, estamos tratando de salud, estamos tratando al pueblo y nosotros, todo el que venga a colaborar, bienvenido sea, sin ponerle tinte político a absolutamente nada. Ok, doctor, ahora sobre la... Bien, amigos de BPI TV, es parte de la información desde la ciudad de San Cristóbal, en el estado, Táchira, el director de Corpo Salud, ofrecía un balance respecto al brote de mal de chagas que se ha registrado en la zona sur del estado Táchira y ofrecía un balance sobre el estado en que se encuentra cada una de las personas que ingresaron al principal centro médico del estado Táchira con síntomas que pudiesen ser de este mal de chagas. Él informaba que, como consecuencia de esto, no se han registrado nuevos casos, así como tampoco, pues, nuevos decesos, tal como sucedió durante el fin de semana. Es parte de la información desde la entidad táchirense cuando son las 11 y 30 minutos de la mañana. Yo soy Lorena Bornacelli, transmitiendo en vivo para BPI TV. Y es satisfactorio ver el apoyo... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.